Martín Roig forma parte de la Asociación de Eventos de la República Argentina y estuvo en Tucumán para dictar este taller y así mejorar el nivel de profesionales dedicados a este rubro en nuestra provincia. Vamos a verlo. Bueno, Martín Roig ha llegado a la provincia de Tucumán para deleitarnos. Así es. Dice que los eventos perfectos son posibles. ¿Es así? Y sí. Los eventos, bueno, siempre pensando con tiempo, organizando todo con mucho tiempo. Yo sé que Martín Roig es un decorador, organizador famosísimo en Buenos Aires. Hacen, la verdad, que muy buenos eventos, muy delicados, muy finos en su estilo. Y bueno, venimos a verlos justamente para ver si podemos aprender un poco de él. Bueno, queremos saber qué es lo que se espera esta tarde con respecto a lo que vamos a recibir de este gran maestro. Bueno, creo que en esto de organizar eventos y de ambientaciones y de decoraciones no hay mejor idea que ayornarse. Entonces, la impronta de un Martín Roig, que viene seguramente con toda la vanguardia y lo último en cuanto a organización de eventos y ambientación, está bueno. Y la verdad, felicitaciones a Alejandra Toscano por organizar este evento, que seguramente va a servir a muchos de los profesionales de Tucumán. Más allá de la capacidad de cada uno de nosotros, siempre está bueno esto de la actualización porque, bueno, marca un nivel profesional. Año a año tenemos que perfeccionarlo y tratar de buscar y proveer de un mejor servicio. Las capacitaciones son fundamentales para esto y queremos saber específicamente qué venís a buscar hoy aquí. Bueno, sí, como vos decías, es muy importante estar capacitándose todo el tiempo. Más que nada por la competencia que hay hoy en día, entonces siempre uno tiene que estar atento a todas estas capacitaciones que hay, más si son tan importantes como las que tenemos hoy que vienen desde Buenos Aires a capacitar, ¿no? Hay que aprovechar y hacerlas, ya que no las tenemos tan seguido como puede tener la gente de Buenos Aires. Queremos saber cómo ves vos a la ambientación hoy en día, ¿qué busca la gente? Puntualmente en cuanto a la ambientación y a la decoración, lo que veo es un poco estático. El cliente está ávido de nuevas noticias, ¿sí? De lo nuevo, de lo novedoso o fundamentalmente de lo distinto. Yo creo que la gente cuando va a buscar un casamiento, un quince, siempre quiere diferenciarse un poco del casamiento de un amigo, del casamiento que fue una semana anterior o... Entonces siempre busca algo nuevo o distinguirse con algo. Entonces, bueno, nosotros nos capacitamos para poder brindarle ese servicio y esos elementos para que su casamiento o su evento sea único. En definitiva, creo que lo que hay que generar es espacios distintos, espacios bellísimos, espacios que hablen por sí mismos. Y puede servir de disparador para que mentes brillantes puedan relucir el día de mañana algo de todo lo que se puede aprender hoy. Sí, sí, justamente está buena incluso la organización de este evento y empezar a atraer gente así para poder incluso aprender un poco más de lo que es no solamente la decoración o de eventos, sino el diseño interior en general, lo que abarca el diseño en sí. Roberto, ha sido un gusto conversar con vos, seguramente nos vamos a seguir encontrando en este tipo de eventos y nos vas a seguir sorprendiendo con tus ambientaciones maravillosas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Break y bueno, ustedes como siempre, acompañando en los principales eventos, lo cual es un papel fundamental la difusión. Así que gracias a Break.